Un mensaje fraternal a todos los maestros de Colombia, en especial a los distritos de Turbo, que con su trabajo, con el tesón, a pesar de las circunstancias, vienen aportando al desarrollo y al bienestar del distrito de Turbo. Nosotros estamos programando dos tipos de actividades, unas académicas y otras de bienestar propiamente dicho. Entonces, las académicas, vamos a tener unas conferencias con los maestros, donde vamos a potencializar a todos nuestros docentes en el tema pedagógico, pero además de eso, nosotros vamos a celebrar el Día Maestro con una jornada recreativa y deportiva y ya con una jornada más lúdica. Feliz Día Maestro.